¿Qué es la red Crecer? Nuevamente aquí estamos con la red Crecer, renovando los esfuerzos para poder seguir trabajando en prevención de consumos problemáticos. Este año nos acercaron varias consultas, y como papás, docentes, sabemos que hay otros nuevos consumos, que aquejan a la juventud, a los adultos, a los niños. Entonces, bueno, quisimos ocuparnos de eso, y así es el nombre de esta charla que vamos a tener, la adolescencia y las nuevas formas de consumo. A la mañana, con primero, segundo y tercer año de todos los secundarios de Las Rosas, y por la tarde, público en general. Hemos invitado particularmente a docentes de las escuelas, a profesores de los clubes, que hemos venido haciendo talleres con ellos. Pero bueno, están todos invitados, el público en general, a participar de esta charla con Lucas Raspal, que es psiquiatra y psicoterapeuta de la ciudad de Rosario. Hace poco tiempo escribió un libro sobre adolescencia, y los desafíos que tiene la adolescencia. Entonces, bueno, este año decidimos trabajar de otra manera y empezar las actividades con una charla a especie de disparador, para luego continuar nuestro trabajo voluntario, con escuelas, con clubes, en pos de la prevención de estos consumos. Uno recuerda que cuando comenzaron este tipo de charlas, se hablaba de consumos, y uno tal vez con falta de conocimiento pensaba que tal vez eran por las sustancias o alcohol. Bueno, pero hay un gran abanico de consumos que tal vez perjudican a los menores. Sí, 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 la verdad que sí. Lo hemos comprobado cuando nos acercamos a los jóvenes que hemos hecho, en las instancias que hemos hecho encuestas, y nos hablaban de ese gran abanico, como decís vos, de consumos. Últimamente la ludopatía está preocupando muchísimo, sobre todo la baja edad en la que comienzan. Como toda adicción, la adicción al juego es una más. Y bueno, hay que atenderla, hay que acompañar a nuestros niños jóvenes para que sepan qué hacer y cómo sobrellevar esto y que no sea un problema mayor en su vida. En nuestro trabajo, como bien decía Luli, en las escuelas, los adolescentes pedían, confiaban en nosotros, nosotros nos pedían información, les gustaba ser escuchados, tener esa información que nosotros, esas herramientas que nosotros les brindábamos, a ellos les hacía muy bien y lo manifestaban. Hemos trabajado el año pasado mucho, hemos logrado muchas cosas buenas que se ven reflejadas este año también. Y bueno, este año tenemos, como decía Luli, con esta charla como disparador, tenemos muchas expectativas puestas en esto. queremos seguir trabajando con los chicos y a su vez queremos sumar a los papás y a los adultos porque hay veces que los chicos tienen el apoyo y hay veces que no, por un montón de motivos. Esto no vamos a juzgar, nosotros no somos quién, pero esto es una forma de acompañar desde la red y la invitación que nosotros hacemos a través de las instituciones educativas y bueno, por este medio, invitarlos a todos a que se acerquen, que es una oportunidad muy importante, valga la redundancia, tener a Luca Raspal en casa porque no tienen que viajar, lo tenemos aquí en el BAC, gratuito, podemos venir, todos pueden venir, pueden traer su mate, pasar un momento grato, obteniendo información, herramientas para trabajar con nuestros chicos. y bueno, están todos invitados, el salón va a estar calefaccionado, estamos trabajando con eso, así que que la temperatura no nos deje en casa, pueden acercarse tranquilos, mañana los esperamos, a las 19 horas, público en general, y bueno, a las 11 horas vamos a estar ya con más de 600 alumnos de la escuela que ya fueron confirmados, así que estamos muy expectantes, muy contentos por eso. No solamente es la charla, sino después se abre un debate para aquellos que tengan dudas y las quieran plantear. Totalmente, va a ser la charla de unos 40 a 45 minutos y después va a ser abierto para aquel que quiera, tenga alguna duda, quiera expresar, va a estar abierto Luca, a disposición de la gente, tanto de los chicos como de los adultos.